Hola amigos de YouTube, yo soy un boludo que graba videos para YouTube y hoy estamos en un nuevo video En el video de hoy voy a hacer una comparación de probando fideos caros contra fideos baratos Esta idea me surgió porque yo tenía pensado hacer un video así como cocinando conmigo o con matillas o cosas así Y como el fideo es la única comida que yo sé cocinar hasta ahora Si creo que cocinar otras pero como que todavía no me animé a hacerlas Entonces, bueno, se me ocurrió hacer este video Así que bueno, vamos a ello El fideo barato es un fideo marca Candel Son fideos Marca Candel Son fideos Marca Candel Son fideos Son fideos tallarines Este fideo vale, o sea, este fideo es el más barato que encontré en el super o el mercado O como quieran llamarles, como digan en su país Que encontré Este vale 7 pesos argentinos que son 0,37 de hora Estos de la marca, bueno que también son fideos tallarines de la marca Don Vicente Que valen 50 pesos argentinos Que serían 262 dólares 3,64 O sea, 2,64 dólares Mejor dicho Así que bueno, vamos a proceder a cocinarlo y a ver cuál es mejor, qué cosas, qué aspecto tienen Y bueno, vamos a ello Bueno, para empezar a hacer esto vamos a tener que poner en una No tengo ni idea de cómo se llama Vamos a poner agua en, digamos que se llama olla Porque realmente no tengo ni idea de cocinar Porque no tengo tampoco la menor idea de cocinar Solo sé cocinar esto porque una vez estaba acabado de hambre Y no había nadie en mi casa Y había fideos Y busco un tutorial de cómo hacer fideos y cocinar fideos Bien, vamos a esperar a ver que esto se llene un poquito Creo que falta un poquito más Ya está, ya está Ahora si no Ah, están mis perros, ahí me cae de miedo Ahora, si no me equivoco vamos a tener que poner sal Vamos a ponerla acá, tengo sal Sí, si se acaba voy a comprar otra Ok, mamá no me deja gastar sal Al pedo, pero estoy cocinando, mamá Y no es porque tengo agua porque quiero grabar un video, ¿sabes? Si ves este video y no me vas a cagar después porque vos me maltratas a mí Y no es que te quiero humillar en YouTube Vamos a ponerlo un poquitito Yo creo que ahí está bien está pesado vamos a buscar una chucara y vamos a mezclar esto un poco bueno ahora vamos a proceder a prender la hornalla así que cambiamos de ángulo en el ángulo y la iluminación no está para la mierda pero bueno no importa acá procedemos a tener esto y vamos a prender yo quiero admitir que soy un cagón y no me animo a meter el encendedor y la mano ahí porque se prende fuego y me cago de miedo entonces lo que yo siempre hago es prender un papelito o una servilleta y poner ahí que se prende agarro la servilleta estamos en graves problemas qué pasa los pongo al tanto estos vencedores ninguno prende eso lo hacen chispa o sea que significa que voy a tener que arriesgar mi vida para aprender la cosa deseanme suerte y sea lo que Dios quiera hoy 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 panocha me cagué de miedo mal un calorcito en la mano bueno vamos a poner esto acá ah pero me cagué de miedo mal mientras esperamos que el fideo se caliente vamos a poner la tapa cuando el agua rompe hervor o sea cuando empiece a salir vapor y es cuando vamos a tener que depositar los fideos en la olla digamos vamos a empezar haciendo los fideos voy a hacer poquito porque realmente ya comí yo y no tengo hambre pero tengo ganas de grabar el vídeo así que vamos a abrir esta hueá y como pueden ver voy a sacar un tanto tomamos el fideo yo creo que estos están bien como puedes ver va podemos porque no sé si ustedes verán bien pero estos fideos son así como más hecho así como más como si fueran hechos a mano no digo que los otros no pero esos son así como más así como como que si todavía tuvieran harina así no sé muy bien pero bueno vamos a esperar a que romperlo y hasta entonces voy a ir guardando esto y voy a abrir el otro y voy a hacerlo bien bueno ahora vamos a proceder a abrir los fideos marca candy canje, 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 canje ah no canale y danme es que yo no sé si es que tengo un problema pero leo mal las cosas las leo mal o sea dice canale yo leí cande bueno vamos a abrirlo estos son los vídeos los vídeos los vídeos los vídeos estos son los vídeos de 7 pesos vamos a sacar dejamos por ahí bien y estos son los vídeos baratos los más baratos eh bien hagamos una breve comparación me parece que saqué más de lo caro pero una comparación fideos baratos contra fideos caros los fideos baratos son como más oscuros estos todavía no rompen el board estos son como más oscuros y estos son como más claritos así como más me dejan sus cosas que pensar pero bueno vamos a esperar y cuando ya rompe el board va a ser cuando voy a poner me parece que voy a poner los dos al mismo tiempo y que creo que voy a poder diferenciarlos por el color así que bueno nos vemos en un ratito chau chau bien vamos a continuar con el vídeo esto ya rompió el board así que vamos a cambiar un poquito el ángulo de la cámara ahí se ve un poco mejor vamos a sacar la tapa y vamos a poner primero los fideos baratos y después vamos a poner por otro lado los fideos caros los más caros digamos porque estoy seguro de que debe haber otros que sean más caros que esto pero bueno ahí como pueden ver se están cocinando esto yo creo que habría que moverlo y en lugar de usar una cuchara me parece que tendría que usar un tenedor así que cuando haga yo así bueno ahí ya tengo el tenedor así que vamos a imaginar un poquitito a un lado y me parece que tengo que esperar una cierta cantidad de tiempito así que bueno hasta eso voy a ver si voy haciendo la miniatura o algo pero bueno nos vemos en un ratito chau chau y si mejor les dejo una especie de timelapse me parece una buena idea muy bien a continuación vamos a proceder a poner los fideos en el colador así que bueno vamos a ello ahí está y bueno vamos a curar esto un poquitito voy a pasar a servirme el plato y bueno desde la primera vista se puede apreciar más o menos bien estoy chuchando todo de que después les muestro bien bueno antes que nada disculpen un poquito la iluminación y la herancia es que es complicado grabar en mi casa y siempre tener un foco ahí a mano o donde poner esto y que se yo y es complicado así que bueno desde primera vista podemos apreciar de que son por ejemplo yo ya puedo diferenciar con simplemente verlo aunque este es el fideo barato y este es el fideo es el más claro es el fideo caro digamos ahora voy a proceder a separarlo así y probarlo y dar mi opinión así que bueno un segundito bien una vez que ya separe los fideos voy a pasar voy a proceder a mostrarles como quedó más o menos a primera vista vemos que este el fideo barato es bueno como ya dije muchas veces este es el más oscuro y este es el más claro ya van a haber separado todo esto bueno ya que les muestre ya que les muestre esto voy a proceder a probarlo y a darles mi opinión bien vamos primero con el fideo caro acá como lo tienen aquí voy a proceder a probarlo el fideo caro está bien o sea tiene un buen gusto no le encuentro algo negativo negativo yo creo que está bien yo creo que o sea tiene en cuanto a puntos de favor en cuanto a pros y a contras yo creo que un pro es que tiene un muy buen gusto o sea un buen gusto depende como lo cocines si se te pasa o que lo agregas en mi caso solo tenía sal y nada más me parece que o sea que tiene está bien y que lo único negativo que le veo es que el precio yo también realmente no sé como se lo hace si se lo hace a mano o como es lo que puede llegar a que valga ese precio pero bueno vamos a proceder a probar el fideo barato tienen una diferencia uno y el otro si tienen un distinto sabor no te voy a decir el sabor o no les voy a decir el sabor a que porque saben a fideo pero tienen un distinto sabor si vos estás acostumbrado a probar por ejemplo el fideo barato yo creo que que o sea no es necesario gastar tanta plata en comprar el fideo caro digamos pero si querés probar algo nuevo yo creo que bueno por una vez o por la vez que vos quieras yo creo que está bien el fideo caro tanto como el barato y si vos comes el caro también lo mismo pues gastar menos y a lo mejor probar algo nuevo y capaz que te guste y terminas gastando menos y capaz que no te gusta y bueno en mi caso me gustaron los dos yo creo que están bien el fideo barato tiene un buen gusto un bastante mosca de mierda como digo la pregunta ¿merece la pena gastar 50 pesos o 2 dólares con no se cuanto en fideos caros? si querés probar algo nuevo y te lo estás acostumbrado yo creo que si pero por alguna por una vez dos veces lo que sea y merece la pena bueno gastar menos obviamente que si merece la pena pero ¿están buenos los fideos? si yo creo que si también depende que ingredientes depende si querés hacer una comida muy chica acá en Argentina si querés hacer un guiso si querés comerlo con queso con lo que sea que bueno yo creo que eso fue todo por el video de hoy si les gustaría una segunda parte de haciendo algo diferente o cocinándole para mi familia o lo que sea bueno pues ya ese video ya estaría un poquito mejor producido capaz que me compre un gorro como unos de chef hoy creo que me voy a cortar el pelo adelantar cosas así me gustaría que el video lleguen es video complicado pero bueno yo creo que pueden llegar a 15 likes así que bueno yo creo que eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima chau chau